Esta es Lucía, escuchando su música favorita, salsa, merengue, reggaetón, hip hop, norteña y cumbia amazónica. Sin saber que está pagando por varios streamings de música que nunca usa. Nos pasa a todos, ¿verdad? Por eso este equipo inventó Control Tower. Ahora ella puede ver en un lugar los pagos recurrentes que hace con Wells Fargo para decidir qué cancelar. Esto es Control. Esto es Wells Fargo. Control.